El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó seis años de prisión en aplicación del procedimiento especial abreviado contra un hombre de apellido Chávez por delitos de peculado y falsedad ideológica. Se sustituye la pena privativa de libertad por arresto domiciliario con monitoreo electrónico por el plazo de seis años. Al parecer, el sentenciado al momento de los hechos era funcionario público y laboraba para el Ministerio de Seguridad Pública, destacado en el puesto de encargado el subgrupo de la Unidad Móvil de la Policía de Fronteras de Paso Canoas. En apariencia, el 24 de junio de 2015, en horas de la tarde, en el sector del Tajo de la Cuesta, unos oficiales de la Policía lograron decomisar licor de contrabando. Al parecer, el decomiso fue trasladado en una unidad policial desde ese sector hasta las instalaciones en Paso Canoas, lugar donde quedó en custodia de la Policía de Fronteras propiamente en el parqueo. Supuestamente, el 25 de junio de 2015, en horas de la tarde, el imputado junto con otra persona aprovecharon que, en ocasión del cargo que ostentaban, se les había sido confiada la administración y custodia al decomiso licor del día anterior, por lo que en apariencia procedieron a abordar la unidad policial, donde se encontraba el decomiso y con la excusa de abastecer de combustible dicha unidad, se retiraron con la misma hacia el sector de Ciudad Neili. Presuntamente, en el trayecto y a sabiendas del carácter ilícito de su actuar, aprovecharon para sustraer bienes cuya custodia les había sido confiada, pues se apoderaron ilegítimamente de varias botellas de licor que se encontraban en la unidad policial. Aparentemente, Chávez de común acuerdo y con la finalidad de encubrir la sustracción del licor y la verdadera información de los decomisos confeccionó documentos públicos concernientes a hechos que se debían de aprobar, insertando falsamente información. Las acciones desplegadas por el encartado lesionaron con su actuar el fisco, por cuanto el licor sustraído era de contrabando evadiendo los impuestos fiscales, la fe pública por consignar datos falsos en documentos que debían aprobar hechos ciertos y el deber de probidad que debía respetar como funcionario público.